Aquí en la isla, el mar y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no, no puede estarse quieto. Me llamo Mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oda al mar, fragmento, Pablo Neruda.